A los especiales, sucedió en el año 2003 en la ciudad de Jalapa. Obviamente nos puede sonar a broma, nos puede sonar a risa, yo sé que lo es, pero lamentablemente para las familias de Diana en el 2003 fue algo muy difícil de sobrellevar. Realmente, en la vida real, lo que sucedió es que ella cae de un cerro de 33 metros, obviamente bajo el efecto, algo que es imposible representar en el siglo. Pero dos años después, Víctor, que realmente se iba a decir, muere de cáncer en el estómago. Carlos, al día de hoy, con mucha fuerza, están vivos todos los demás, con muchas secuelas, con muchas enfermedades. Tal vez lo que vieron hoy es una ficción aquí representada, pero sucedió, lo tenemos documentado, lo pueden buscar, lo pueden checar, año 2003 en la ciudad de Jalapa. Imagínense, hace más de 10 años y hoy las cosas están un poquito, si más que mucho, peor en ese sentido. Si tratamos de mostrarles esto, chicos, es para que puedan hacer conciencia un poco de los excesos. ¿A dónde nos llevan los excesos? ¿A dónde nos lleva la violencia en el novio? ¿A dónde nos lleva los celos? ¿A dónde nos lleva el alejarnos del mundo? Ojalá quede una reflexión en ustedes. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Emocionalmente, los actores y los chavos también quedan un poco dañados al mover todas estas fibras emotivas. Para lo cual, quisiera llamarlos a todo el ERECO para brindarles un fuerte aplauso, por favor. Tenemos a Fernando Toledo. Adelante Mendoza. Nadia Betancourt. Ilse Gaudoni. Fernando Vera. Gabriel Ramos. Omar Galicia. Y Karen Naviño. Les agradecemos mucho. Esta obra se llama Una Noche Inolvidable. Es escrita y dirigida por un servidor, Gustavo Galomendi. Y quisiera en este momento cederle el micrófono a nuestra querida amiga Ibavel, de parte de Fortasec, para que nos dé un mensaje final. Jóvenes, creo que es más que evidente que esta situación es real, además de lo que comenta el licenciado. Sucede y la vemos también en los medios y creemos que la ficción no puede superar la realidad. Y es así, y hay cosas más graves que estas. Yo los felicito, jóvenes, primero que nada por su gran esfuerzo. Sé que esto no es presentarse y fingir que están actuando. Creo que hacen suyo el papel y lo demuestran en su actuación. Felicidades, y que además están haciendo una labor social muy importante. Yo creo que de este auditorio que tenemos ahora en edades que ustedes dirigen muy bien la obra, algo dejaron. Con una o dos personas que se vayan aquí con una conciencia despierta y querer generar un cambio en su vida, su labor está hecha. Felicidades, y quiero entregarle un reconocimiento de parte de Prevención del Delito, Cortasec 2019, que está implementándose en este año. Queremos ver si esta obra, que gracias al licenciado Gustavo ha tenido mucha aceptación, podamos llevarla a otras partes para hacer conciencia de una manera lúdica y con mucha seriedad también. Entonces, no sé si me quiere ayudar, licenciado, con el reconocimiento para Omar Adán Amado Galicia. Nadia Altair Betancourt Almazán. Karen Nabil López Lima. Ilse Dayeris Santos. José Gabriel Ramos Alejandro. Fernando Arturo Ramírez Toledo. Eric Bustamante Vera. Y Arantza Mendoza Castillo. Muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias a las dos escuelas participantes, muchísimas gracias a Fortasec, muchísimas gracias a nuestro presidente municipal, Juan Antonio Granmancha, y a la licenciada Edna García Martínez, directora del DIN Municipal, que en conjunto todos estamos trabajando para que ustedes tengan un mejor futuro, si así ustedes nos lo permiten. Muchas gracias.